buenos días mis amigos mis amigas no van a creer grabé varias cosas ahora muchas cosas ahora y estoy teniendo muchos problemas con mi gopro no sé por qué o no se grabó nada y había muy buenas cosas muy buenas ventas pues ni modo no se grabó nada entonces pues les voy a grabar un poco de aquí de mi teléfono a lo mejor mañana voy a tener que ir a comprar otro gopro porque el que tengo ya no sirve ya no sirve para nada así es la cosa a ver qué hago todo esto es lo que nos sobró aquí de la venta varias cosas todo lo que me quedó ya se lo voy a llevar a la tienda y voy a poder venderlo a la tienda este... híjole no puedo creer que mi gopro se me fuego como aseguro es lo que todavía tenemos de venta aquí en la escala de Seamark y en la casa de Texas vamos a ver si puede salir un poco de venta para poder grabar y mandárselo dime señor un dólar vámonos no es que la necesite pero se ofrece pues no sabe uno ya se revienta una línea o algo si no sabemos a veces ahí son dos ahí son tres y dónde está el otro dólar ahí está el otro dólar señor gracias a ustedes no tiene más de tres cuartos no sé señor solo buscando ahí o si no puedes ir a la tienda no sirve señor la conecté a una batería y no jaló señor para pulir yo creo una bolsita claro aquí están las bolsas señor a ver a dónde se ve más de tres cuartos si vaya a la tienda vaya a la tienda porque ahí puede ver más ten ten señor mi tarjeta para que vaya a la tienda o tiene una tiendita si mañana voy a ir por el cable si hay por favor señor darte una vuelta ahí a ver que tenemos por favor a ver que sale los embrolas a cinco señor a cinco las tenemos señor ok tommy gracias señor que tengas un buen día señor gracias señor para los de aquí de opaso texas esta es mi dirección de las tiendas es mi horario también es mi canal de youtube la vida de las segundas este William Oriento el 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 y y y ahí se ven las cosas que tenemos en venta híjole no puedo creer que se me fregó mi cuenta todo lo que hicimos ahora, a ver que voy a subir, de perdido subo lo poquito que puedo subir, ahorita grabando con mi teléfono aquí estamos en las segundas de Scarate Flea Market y pues para que vean lo que ven de la gente aquí en Scarate Flea Market aquí en Opasso, Texas, aquí hay chacharillas hay un poco de todo, mira, chacharillas, ahí está mi amigo Martín aquí vean también un poco lo que vende mi amigo Martín, tiene varias cosas de todo se puede vender aquí en Scarate Flea Market como estamos pegados al puente, a México, las cosas tienen un poco de calidad y otros lugares, tiene más valor, es lo que pasa aquí es mi otro amigo, también que vende aquí él también trae cosas de otras partes, creo que él vive en Fort Worth, Texas y él trae cosas para acá, para vender entonces, para que se den un ojo, lo que tienen ellos entonces, aquí le seguimos, vamos a ver que más hay mira, aquí hay una camita, a buen precio esta señora casi no viene a trabajar ya porque se ganó la lotería ¿cómo estás señora? bien, bien ¿cómo te va con la lotería? bien bien, bien es que le estoy explicando a los de YouTube que te ganaste la lotería mira, pues ya casi no vienes ¿para que la perdí o no? no, pues los tenías, los tenías aquí hay más un poco más de cositas, mira gorras cosas para su teléfono muchas cositas mira, para los niños para limpiar luego vamos para acá a ver que tienen acá ¿qué está pasando? pues sí, se me fregó esto entonces, pues tengo que grabar algo por mis fans tengo que subirles algo entonces, estoy subiendo de perdido lo que están vendiendo ustedes porque yo ya no estoy vendiendo ya no hay gente películas hay aquí zapatos en avión en avión, sí pues ya qué más tenis mira todos los tenis que hay por venta aquí entonces, le echamos las ganas para ver qué sale este puesto es de una amiga que se llama Jessica que también vende aquí o quién sabe dónde anda yo pienso que a lo mejor también se ganó la lotería por eso no anda aquí o quién sabe a lo mejor anda en Colorado entonces, vamos a ver a este otro carril para que vean ustedes las cositas miren con las cositas que están allá abajo tenis más ropa mucho más ropa mira, está bonito este mueble mira wow y lo vamos a ver ¿cómo lo tiene señora el mueble? 35 35, está muy bien de prensa mira, 35 dólares está bien bonito nosotros también compramos bodegas a Mascarito estoy comprando paletas o mira también hay gorras hay calcetines ¿cómo están? ¿cómo les fue ahora? ¿bien? vamos, vamos a ir pegando con el airecito con el airecito eso sí eso sí pues ya ni modo tenemos que le echarle ganas a ver qué, ¿verdad? sí pues ya estuvo por hoy ¿verdad? ya estuvo entonces sí, está haciendo un poco de aire ahorita entonces ya la gente está comenzando a cerrar entonces vamos a ver mira los asientos mira, son antiguos estos asientos son antiguos son vejitos mira estas también está bien viejito antiguo a mí no me gusta lo antiguo mucho nada más cuando compro bodegas y que tengan valor ¿qué pasó? ¿cómo te fue ahora? ¿tú me pasó ahora? sí de repente juguetes para los niños sí, yo sé pues así cae a veces ¿verdad? ¿veniste ayer o no? sí tienes buenos relojes como siempre ¿verdad? ahí nos vemos entonces aquí estamos mi otro amigo este amigo vende cosas así como si fuera de dólar bueno, cinco o cuatro dólares y también tiene de todo tiene gorras tiene juguetes tiene pilas guantes y así tiene de todo máscaras boderas de todas si te fijas ya se están cerrando todos bueno, ya estamos comenzando a cerrar porque ya es tarde lo malo que no pude grabar otra vez mi GoPro perdóname voy a comprar otra lo voy a arreglar o voy a comprar otra para seguir grabando para seguir grabando para seguir aquí entra o si quieren ver mira como está la gente esperando a los últimos ventas para que salga aquí vamos todavía más ropa mira a dos dólares la pieza y está muy buena esta ropa mira a dos dólares brasieles lo malo que no uso brasiel sino compraba unas luego llegamos aquí con mi otra amiga que mira vende para sus para sus celulares cables y luego nos da bien baratos a tres cuatro dólares los cables cables de iphone tipo C android tiene todo transmisores todo lo que grabé en mi cámara no se grabó nada se me fregó entonces quiero grabar algo para subir algo entonces nada más voy a grabar esto y lo voy a subir a youtube para que vean tus precios porque tienen buenos precios y él se pone aquí cada semana cables a tres y cuatro dólares también yo le compro también cables a él porque son muy buena calidad de cables también tiene caritas para su teléfono también un poco chacharías de dólares aquí también hay mira a dólar lo que puedes encontrar ahí a dólar a dólar lo que puedes encontrar luego trae otras cosas aquí más cosas de calidad mira todas las cosas trae este señor este señor vende puras lentes de marca de nike gucci cuando quieran él está aquí en escarate flea market ¿verdad? y buenos precios ¿verdad? buenos precios para que vean entonces de perdido les voy a subir algo para que vean las cosas que hay aquí en las segundas un poco de la vida de las segundas y vamos a ver ya nos llegó un poco de clientes para ganar no sé se perdió unos 5 10 dólares más para terminar este día no creo porque ya la verdad ya estuvo el día todo monario les quiero decir gracias por todo gracias por ver mis videos y te aseguro que ya voy a arreglar este problema de mi GoPro voy a comprar otra si no lo puedo arreglar para ya no estar batallando a dólar señora los focos a dólar bueno gracias escríbete a mi cuenta este compártalo diles a sus amigos a sus familiares y la verdad gracias por todos que están viendo mis videos que se están escribiendo y que lo está compartiendo esto es Scarlet Flea Market aquí en El Paso Texas y es la vida de las segundas gracias